listo ahora sí ya estoy grabando entonces vamos a caer este ejemplo filtrar los de categoría b es igual que el otro pero vamos aprendiendo el procedimiento primero se coloca el criterio ya entonces ahí escribimos b nos piden de categoría b se hace clic en cualquier celda de la base de datos y hacemos clic avanzadas y decides qué acción quieres hacer no todos vamos a hacer con la acción copiar a otro lugar es el acción que vamos a tener que hacer ya para poder yo revisar sus trabajos activamos copiar a otro lugar en el rango de la lista ya haces clic acá y verifica que ya esté seleccionado marca una línea verde marca y no en el rango del criterio borra y vuelve a seleccionar tu criterio en este caso es b así no se utiliza o se selecciona dos él regresamos y en copiar a otro lugar hacemos clic una flechita hacemos clic en una celda donde va a ir la copia regresamos y aceptamos y listo jóvenes ahí está miren ve todos de categoría b nos pasamos al siguiente dice filtrar a los que tienen categoría con más de 25 años entonces mire en categoría colocamos a y en edad cuál sería el criterio ver en edad cuando te dice con más de 25 años qué es lo que tenemos que escribir ahí y a ver cuál sería el criterio más menos 25 mayor mayor tendríamos que usar 25 ya ese es el criterio eso ya nosotros tenemos que escribirlo y luego ya el procedimiento hacemos clic en la celda hacemos clic avanzada en lo que es este el rango a copiar a otro lugar la acción el rango de la lista es el rango de la base de datos ya lo está el rango del criterio voy a borrar y voy a hacer clic aquí y seleccionar de esta manera así regresamos no se se selecciona con todo y cabecera no vayan a seleccionar solo ahí no ahí no va a ser nada con todo y cabecera y copiar a otro lugar seleccionamos una celda regresamos y aceptamos y ya está no dice categoría con más de 25 años de edad y listo y nos pasamos al siguiente y si tienen alguna duda por favor me avisan acá estamos haciendo varios ejemplos para que ustedes puedan entenderlo mejor profe profe un poco lo puede repetir no no cuál el de el de acá el de mayor ya de 25 ya vamos a repetirlo vamos a eliminar esto ya está listo entonces miren lo primero que tienes que hacer es colocar los criterios depende que nos piden acá nos piden filtrar los de categoría con más de 25 años de edad ¿no? eso se sobreentiende entonces se coloca a aquí en CAD y en edad mayor 25 mayor 25 significa más de 25 ese sería el criterio se hace click en la base de datos click en avanzada en la acción copiar a otro lugar esa es la acción que hay que utilizar ¿ya? y luego el rango de la lista ya está ya simplemente le haces click acá y ya se ve unas líneas en movimiento ya se ve que está seleccionado en el rango del criterio sí tienes que borrar si es que está ahí algo ahí y luego lo seleccionas nuevamente acá con la flechita haces click seleccionas de esta manera regresas y acá donde dice copiará hay que seleccionar una celda y regresas nada más ¿no? y aceptas y listo ahí está se muestra ese criterio nos pasamos al 4 a ver dice filtra los de categoría B con menos de 40 años es lo mismo ¿ya? miren criterio primero B y en edad sería menor 40 menor 40 sería el criterio con menos de 40 menor 40 entonces ya luego el procedimiento hacemos click una tabla hacemos click avanzadas copiar a otro lugar el rango de la lista ya está seleccionado borro en el rango del criterio y selecciono nuevamente acá en la flechita ¿no? así regresas y copiará también haces click la flechita seleccionas una celda regresas y aceptas y listo ahí tenemos y listo nos vamos al siguiente ejemplo dice filtra los que tienen una edad diferente a 25 ¿cómo sería? a ver ¿cuál sería el criterio? ¿cuál sería el criterio? a ver ayúdenme más menos 25 menor mayor 25 ¿ya? ese es el criterio ya ustedes hacen el procedimiento ya eso les voy a dejar porque usted lo haga les voy a ayudar un poquito con los criterios y el procedimiento ya tienen que hacerlo ¿ya? yo también por ahí voy a hacer algunos más para que ya lo tengan más claro a ver dice filtra los que tienen una edad mayor a 35 entonces en edad colocamos mayor 35 perdón mayor 35 y haces el procedimiento lo voy a hacer a ver hacemos click en cualquier celda hacemos click avanzada activamos la acción copiar a otro lugar el rango de la lista el rango de la lista ya lo está borro aquí los criterios y lo vuelvo a seleccionar aquí en la flechita selecciono regreso aquí copiará también hago aquí en la flechita selecciono una celda regreso y acepto ya está son mayores a 35 todos ellos ¿no? listo acá dice filtra los solteros en estado civil la S nada más ¿ya? filtra los casados estado civil C sería el criterio filtra los solteros con más de 30 años estado civil S y edad mayor 30 ¿ya? así sería esos serían los criterios para este filtra entonces miren hacemos click en la en la celda hacemos click avanzada acción copiar a otro lugar el rango de los criterios voy a borrar y acá seleccionamos los criterios regresamos copiará seleccionamos una celda y aceptamos ese es el procedimiento ahí está solo hay dos personas solteros con más de 30 años ahí está ¿ya? nos pasamos al siguiente filtra los casados con menos de 30 años estado civil C de casados y en edad menor a 30 ¿no? así serían los criterios eso ya lo lo aplican ustedes filtrar a los de Lima en lo que es este ciudad ¿no? ahí sería Lima bien ahí ya ustedes hacen el procedimiento filtrar a lo de Arequipa ya sería aquí en ciudad ¿no? escriben Arequipa puede ser mayúscula minúscula no hay problema las cosas que escriban bien si ustedes escriben malo en un en un campo o cabecera que no es no va a funcionar el filtro vamos a suponer voy a hacer un un no equivocado por ejemplo vamos a suponer que aquí en país yo coloco Arequipa ahí está ¿no? ya supuestamente está bien ¿no? entonces vamos a hacer el procedimiento avanzado copiar a otro lugar rango de la lista ya lo está rango de los criterios aquí voy a borrar y voy a volver a seleccionar y copiará selecciono una celda y regreso acepto no sale nada ¿por qué? porque el criterio está mal hecho ¿no? entonces por eso les digo que tengan cuidado coloquen bien los criterios bien escritos también si no no va a salir tu filtro ahí está ahí es ¿no? en ciudad nos vamos al siguiente a ver dice filtrar a los de Cusco o Lima cuando es un O miren cuando es un O en este caso sería acá en ciudad cuando es un O se utiliza otra celda más o sea de esta manera colocamos ahí Cusco Lima así Cusco Lima ¿no? Cusco Lima ¿ya? y luego se hace el procedimiento avanzada copiar a otro lugar rango de la lista ya lo está rango del criterio voy a borrar y volver a seleccionar en este caso así regresamos tienes que seleccionar de esta manera ya tendríamos que seleccionar una celda más una celda más ¿no? regresamos eh copiará y regresamos y aceptamos ya está miren Lima y Cusco ahí está ¿ven? entonces recalco cuando es un O cuando son varios criterios aquí se utiliza una celda más ¿no? una fila más cuando es un O cuando es un I se utiliza una columna más ¿ya? ahorita vamos a llegar a un I seguro por ahí vamos a encontrar unos ejemplos miren bien ya estoy comprobando lo estoy haciendo viendo los resultados y ya eh ustedes también con tranquilidad lo pueden hacer a ver seguimos filtrar a los de Lima con más de 30 años bueno ahí está fácil Lima y edad creo que sí ya está ah no no parecido edad mayor 30 así filtrar a los de Lima con más de 30 años filtrar a los de Lima o Cusco con más de 30 años miren filtrar a los de Lima o Cusco hay un O con más de 30 así sería miren ciudad colocamos Lima y en la otra celda Cusco y en edad mayor 30 mayor 30 así así serían los criterios por eso les digo ¿no? en en los filtros avanzados tenemos una libertad de los criterios ¿no? podemos hacerlo más avanzado es depende de la base de datos que datos tenga también o sea se puede hacer más avanzado todavía se puede trabajar ¿no? eso es cuestión ya de ir practicando uno mismo también tiene que ir investigando pero el procedimiento es el mismo hacemos clic en la base de datos clic en avanzada copiar a otro lugar el rango de los criterios voy a borrar y voy a volver a seleccionar de esta manera regreso miren miren bien tiene que escribir bien también copiar a otro regreso y acepto y acepto miren no salió ninguno vamos a ver por qué ya está mal seleccionado no existen no creo ciudad lima cusco a ver ven cometí a ver ¿quién se da cuenta cuál es el error? no puso en edad por ejemplo no escribió en edad exactamente por eso salió mal en edades mayor 30 mayor 30 listo ahora sí vamos a volverlo a hacer avanzada ya está copiar a otro lugar el rango de los criterios vamos a borrar y vamos a volver a seleccionarlo no importa miren no importa que agarre estado civil en este caso ¿por qué? porque no se ha colocado ahí nada entonces no le va a dar importancia el filtro entonces regresamos copiar a otra hacemos clic regresamos y aceptamos y ahora sí ¿no? miren de Lima o Cusco con más de 30 años son estas personas hay que chequear también el resultado puede que aparezca algunos registros pero no van con el criterio entonces hay que chequear eso también por algo es una práctica con una base de datos pequeña ¿no? para poder ver todo esto normalmente los filtros son envases de datos grandes con bastantes registros vamos al siguiente filtrar a los Perú con hijos en país Perú creo que Perú en la data no tiene tilde entonces no le coloquen tilde con hijos es mayor a cero así serían los criterios podemos utilizar todos los criterios ¿no? por ejemplo podemos hacer filtrar a los de categoría mayores a 20 casados de la ciudad de Lima ¿no? entonces podemos utilizar un montón de filtros y criterios aquí bien seguimos a ver el procedimiento hacemos clic avanzada acción copiar a otro lugar rango de la lista ya lo está en los criterios borramos hacemos clic una flechita seleccionamos regresamos copiará y regresamos acá y aceptamos y listo bien seguimos filtrar a los de Chile mujeres bueno voy a colocar el criterio nada más en lo que es este sexo ¿no? F y en el en lo que es este Chile ¿no? país Chile puede ser mayúsculo o minúsculo igual se va a reconocer el criterio así es ¿no? nos pasamos al siguiente filtrar a los de Perú o Chile bueno eso ya te expliqué pero igual voy a colocar los criterios Perú coloquen sin tilde porque no tienen la data y Chile acá abajo Perú o Chile ¿verdad? y hacen el procedimiento para mostrar el filtro recuerden que todos tienen que estar este copiar a otro lugar ¿verdad? copiar a otro lugar filtrar a los de Perú o Chile con hijos a ver en país Perú Chile abajo y con hijos sería acá ¿no? mayor cero mayor cero así sería a los de Perú o Chile con hijos vamos a hacerlo a ver el procedimiento hacemos clic en una celda avanzadas copiar a otro lugar acá está el rango de la lista rango de los criterios voy a borrarlo hacemos clic acá selecciono regreso y en copiar a y aceptamos y listo a ver vamos a ver si es verdad dice Perú Chile con hijos ¿no? a ver Perú Chile y tienen hijos ahí está ¿ven? esas son las personas que son de Perú o Chile y tienen hijos miren bien los criterios nos pasamos para acá filtrar a los de Argentina mujeres casadas tres criterios ¿no? país Argentina estado civil casadas y en sexo F ¿no? femenino esto podemos aumentar un poquito el tamaño así ahí está esos serían los criterios casadas de Argentina mujeres del sexo femenino bien seguimos filtrar los hombres de Lima Cusco Tumbes Ciudad Lima Cusco Tumbes y hombres dice ¿no? en estado entonces aquí en sexo M M M vamos a ver avanzado o copiar a otro lugar el rango de la lista ya lo está voy a borrar aquí para seleccionar los criterios sería todo esto regresamos copiará regreso y acepta de ahí está ¿no? a ver tiene que ser de Lima Cusco Tumbes bueno Cusco no hay seguro no cumple el sexo masculino masculino a ver vamos a ver si hay uno de a ver de quién no hay de Lima y Tumbes no hay de Cusco vamos a ver de verdad si es que no hay ningún hombre de Cusco a ver Cusco femenino Cusco femenino Cusco femenino ya no hay ¿no? entonces está bien el filtro está bien bien entonces ahí está jóvenes eso es miren chequen cualquier cosita pregunte vamos a a continuar nos pasamos al siguiente filtrar a los de categoría con más de un hijo ya bueno eso ya ya sabemos a hijos mayor a cero listo seleccionas todo esto así para que hagas tu filtro a ver siguiente dice filtrar a las mujeres de categoría casadas eso lo voy a dejar que tú hagas solo ya está fácil mujeres de categoría casadas colocas tus criterios filtrar a los que no tienen hijos con estudio superior hijos los que no tienen hijos sería cero y en estudio sub sub ahí está y haces el procedimiento seguimos filtrar a los que tienen hijos con estudio secundario mayor a cero estudio sed ahí está filtrar a los de Lima o Cusco con ingresos mayores a mil Lima miren solamente voy a colocar el criterio Cusco ingresos acá mayor mil mayor mil ¿ya? Lima Cusco con ingresos mayores a mil voy a hacerlo para comprobarlo haces clic en cualquier celda de la base de datos clic en avanzadas acción copiar a otro lugar rango de la lista ya está rango del criterio lo voy a borrar y voy a volver a seleccionar selecciono de esta manera ahí regreso y copio eh una celda seleccionó para que ¿no? para la copia y aceptamos ahí está ¿no? Lima solo hay de Lima miren que tiene un sueldo mayor a mil vamos a ver si es verdad Cusco ¿dónde está Cusco? Cusco Cusco acá está no es mayor a mil acá hay otro tampoco es mayor a mil y acá también es tampoco es mayor a mil si yo cambiara mayor igual a mil ahí sí entrarán estos dos ¿no? entonces está bien el filtro dice mayores a mil las personas que son de Cusco tienen sueldos menores o igual a mil ¿ya? no son mayores a mil ¿ok? continuamos miren bien ese es el criterio filtrar a las mujeres mayores de treinta con ingresos menores a dos mil eso les voy a dejar que ustedes lo hagan filtrar a los de categoría mujeres con ingresos mayores a mil categoría A del sexo femenino ingresos mayores a mil así escriban bien los criterios para que no tengan problemas ya al momento de hacer el filtro a ver dice filtrar los que tienen ingresos entre mil y dos mil mire en este caso es un i cuando es un i jóvenes tenemos que hacer una nueva columna igualito con el mismo nombre así ingresos ¿ya? puede ser en cualquier lugar por acá si quieren también pero acá consideren que están juntitos no es necesario que estén juntos eso es lo que trato de decir entre mil y dos mil sería así mayor o igual a mil y menor igual a dos mil ese sería el criterio entre mil y dos mil se hace una columna cuando es i se debe utilizar una columna más ¿no? una columna más ¿listo? vamos a aplicar pues ¿no? a ver avanzada copiar a otro lugar rango de los criterios voy a borrar seleccionamos aquí sería así regreso copiar a otro lugar selecciono la celda y regreso aceptamos a ver miren dice entre mil y dos mil ¿no? a ver chequen de todas maneras ahí está está bien entre mil y dos mil no puede ser menor de mil ni mayor a dos mil entonces así tienen que hacer cuando es un i se utiliza otra columna más cuando es un o una fila más en el caso de los criterios a ver creo que es el último filtra los hombres con ingresos diferentes a setecientos ochenta eso también les dejo para que ustedes lo hagan solo bien jóvenes entonces eh alguna pregunta entendieron ojo que esto todavía eh se puede aprender un poco más de filtros avanzados ¿no? con fechas donde en la cual se puede utilizar ciertas funciones entonces este alguna alguien desea preguntar algo entendí entienden lo que es filtro avanzado o tal vez algo para volver a explicar a ver preguntas ¿no? preguntas ¿alguien? ¿se entendió? sí se entendió listo bueno esta parte es la parte como les vuelvo a repetir en sí es fácil solo que hay que saber colocar los criterios ¿no? y ese es a veces los criterios es lo difícil que se puede presentar eh porque no sabemos qué colocar ahí ¿no? depende del filtro entonces los criterios es como razonar y pensar ¿no? para poder solucionar y es ahí donde a veces se hace difícil pero ahí les estoy ayudando qué criterios tienen que colocar para que ustedes puedan hacer el procedimiento del filtro bien entonces depende de la base de datos nosotros podemos hacer filtros por ejemplo miren acá voy a hacer un ejemplo más de un filtro avanzado ¿no? un filtro avanzado no sé si están viendo están viendo mi voy a compartir nuevamente ¿no? ahí está por ejemplo acá yo tengo una base de datos nueva ¿no? una base una base de datos nueva acá está grande más grande tiene más registros a ver si a mí me piden que muestre a los de categoría A o B ya pero que lo haga de forma avanzada ¿qué es lo primero que hay que hacer? a ver hay que me piden que lo haga de forma avanzada que filtren los de categoría A y también a los de categoría B A o B ¿qué? ¿qué es lo primero que hay que hacer? vamos a suponer que le dieron este archivo y les dicen hazme el filtro avanzado hazme ármalo para hacerlo avanzado el filtro porque voy a hacer más ¿no? ¿cómo se haría? a ver si fuera un filtro común nosotros tendríamos que hacer esto ¿no? haces clic acá en la data te vas a datos y activas filtro y aquí ¿no? en categoría acá está B vamos solo a dejar A y A y B dije ¿no? ya aceptamos y listo ahí está puro A y B ahí está la data es un poco más grande y si ya quieres que regresen todos borras eso es en forma filtros comunes le llaman ¿no? ahora si queremos hacer de forma avanzada y solo te piden la categoría entonces tú puedes hacer esto puedes trabajar con todos copiar esto es la cabecera lo copias y y lo pegas por acá ¿no? o miren vamos a pegarlo ya está todos o solo solo lo que necesites también puede ser mira por ejemplo en este caso si yo necesito solo la categoría entonces copio solo esto ¿ya? pero se recomienda todo mejor pero igual te lo voy a demostrar ¿no? solo la categoría esta entonces ¿cómo se haría? es lo primero que tienes que hacer es armar una tablita acá que son de los criterios se coloca A de abajo B es un O tendría que ser así haces click a la data te vas a datos avanzado si te das cuenta y al mismo Excel ya seleccionó toda la data miren ¿ven? en este caso solo voy a hacer para sin moverlo ¿ya? sin mover a otro lugar luego en rango de criterios tengo que seleccionar estos criterios regreso y acepto ya está jóvenes miren solo A y B ahí está ¿ven? eso es ya eso es ustedes tienen que también si van a trabajar con filtros avanzados tienen que crear su depende si solo quieres trabajar con algunos campos ya lo pasas solamente algunos si no toda la tablita y ahí trabaja por ejemplo ver otro más ¿qué pasa si nos piden un filtro? voy a borrar primero ya está un filtro que muestre a todos los que tienen un saldo mayor a dos mil entonces igualito tienes que esto lo copias o lo puedes escribir también el orden no importa y acá colocamos ¿no? mayor a dos mil ya está así nomás miren ya tengo ese mi criterio entonces haría mi filtro igual lo voy a hacer solo para mostrar avanzada ¿no? acá en datos avanzada ya tengo la seleccionada la data en los criterios voy a borrar y voy a seleccionar los nuevos criterios ¿qué sería ahí? eso nada más ¿no? y acepto y listo jóvenes todos acá aparecen solo los que tienen un saldo mayor a dos mil ahí está y es más grande la data ¿no? de todas maneras no es tan grande porque hay datas que son de miles y cientos de registros y los filtros son muy interesantes en ese sentido bien jóvenes entonces eso es lo que les quise demostrar cuando ustedes tienen una data ya es depende ¿no? ahora vamos a hacer otro ejemplo vamos a mostrar a todos los que tienen una edad mayor a veinticinco por ejemplo lo voy a escribir ahora no lo voy a copiar y pegar por ejemplo edad donde yo escribo acá eso sí tiene que estar igual bien escrito ¿no? tiene que tener el mismo nombre por ejemplo si yo coloco edades edades así no va a funcionar nuestro filtro porque este título este campo es muy diferente a lo que dice en la base de datos tengan ese ya cuidado tienes que escribirlo edad así así como está en la base de datos mayores a 30 ya mayor 30 el criterio ¿no? y hacemos el procedimiento primero voy a borrar ya está ahora sí avanzada voy a borrar esto selecciono los criterios regreso y acepto ahí está miren edad mayor a 35 en este caso no se ven los criterios porque lo ha ocultado ¿no? hay una fila que justo estaba ahí y lo ha ocultado pero funciona miren no es necesario que lo copies lo peguen se recomienda hacer eso para no tener ese problema de que lo escribas mal o esté diferente pero lo puedes escribir también ¿verdad? lo pueden escribir también así como lo estoy demostrando ¿bien? listo jóvenes entonces al regreso vamos a ver lo que son funciones de base de datos para que sirven en que momento lo puedo utilizar ¿verdad? regresamos en breve por favor nos conectamos rápidamente regresamos 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 Gracias por ver el video.